Soy Paco Sánchez, el director del CEU San Pablo en Elche. Elegimos Tecno Cemento porque es una empresa pionera en este producto. Al final hay mucha copia y mucho producto que se puede elegir en el mercado, pero tienes que ir a uno de los mejores y nosotros entendimos que esta era una de las empresas mejores para este tipo de producto. Nosotros como universidad hemos de ser también vanguardistas buscando productos nuevos y técnicas nuevas. Un producto vanguardista y nuevo no podía ser revestir de algo antiguo, sino de algún producto que tuviera en la innovación una de las claves fundamentales y este producto lo tenía. El revestimiento de Tecno Cemento tiene dos características que son muy importantes. Una es que tiene poco mantenimiento, que es una cosa buena para un centro que tiene mucho uso desde el punto de vista del público y luego es un producto que es muy vistoso. A la gente que lo ve la verdad que le gusta y eso ya es una cosa buena. Sin duda alguna recomendaría Tecno Cemento a todos los clientes que quieran utilizarlo. El producto vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.